La relación de los pueblos mesoamericanos, de antes a los mayas, aztecas, todos ellos, cómo miraban la astronomía, o sea, cómo ellos aplicaban lo que hoy llamamos ciencia, pero al mismo tiempo lo hacían todo con un fin religioso. ¿No confundir con astrología? ¿Qué le sucedió a la doctora Julieta Fierro? ¿Cómo estuvo esa anécdota? Me acuerdo cómo la contaste. No, no, eso le pasó a otra maestra. Ah, ok. De Chihuahua, ¿no? Sí, de Chihuahua. A la maestra Anabella Rieta se graduó de astrofísica. De astrofísica. Fue la primera, ¿no? Fue la primera astrofísica y cuando fue a su casa a Chihuahua, pues llevaron a los medios de comunicación en vez de decirle... Astrónomo. Astrónomo, le dijeron a astróloga. Se fue para atrás. La comprendo, la comprendo y me duele. Sí, sí, sí. ¿Qué tan seguida te confunden a ti? ¿O no te toca? No me toca porque creo que lo remarco mucho tanto en memes y en redes sociales de que la astrología no es lo mismo que la astronomía y por supuesto que yo no creo como tal en la astrología. Pero ¿de dónde partió esa vertiente? O sea, como dices ahorita, los pueblos mesoamericanos o las distintas civilizaciones, las antiguas civilizaciones veían el cielo y analizaban ciertas cosas. ¿Cómo? O sea, ¿qué es lo que veían antes? Realmente los pueblos mesoamericanos veían a los astros como sus dioses, pero esto tenía mucho que ver porque, claro, la manera en la que se comportaban los astros determinaban los ciclos de agricultura y determinaban también el invierno, el verano y en una época en la que únicamente... La época que era buena para la agricultura, la utilizaban para eso. Sí, básicamente era como su calendario, ¿no? Ajá, su calendario. Y el resto del año que era como invierno donde ya no era viable, lo utilizaban para ritos religiosos. Entonces, cuando veían que el movimiento de estos astros, te determinaba como tal cosas tan importantes para sobrevivir, lo tomaban en cuenta como si fueran dioses, controlando realmente lo que pasaba. Sí. Y aún así aplicaban métodos, cálculos matemáticos impresionantes y se sabían cuándo iba a pasar tal astro. O sea, tenían cálculos realmente de... Exactos. De tanto en ese punto del planeta como... En otros. En otros. Entonces... Pero o sea, ¿cómo que en otros? ¿Cómo está el rollo ahí? O sea, ellos calculaban las órbitas como de los astros y cuándo iban a pasar por tal parte y así. Y de hecho los pueblos, bueno, lo que yo leí, incluso se ponían de acuerdo. O sea, hacían como una mega junta de los pueblos cercanos, incluso si eran de otras... Sí, otras camadas. Otras camadas. Otras sociedades. Y todos tenían el mismo calendario. Porque tenían que coincidir. Entonces, realmente es impresionante todo lo que ellos hacían y eran unos cálculos que hoy en día se usan todavía, ¿no? Y tú dices, guau. O sea, ¿cómo lo hicieron si realmente no tienen calculadora? Y hay gente que dice, los aliens. Los aliens. Pero pues realmente no. O sea, realmente en ese momento tenían la capacidad. Sí. Y lo hacían todo porque realmente tenían un fin religioso. O sea, ellos lo hacían para conocer cuándo el dios iba a pasar por encima. Ajá. Sí, también tomaban al sol como dios, como había dicho. Y por eso se utiliza mucho que en estas etapas de Navidad es cuando supuestamente nació Jesús. Exacto. Entonces, por ejemplo, ahí lo vimos de esa manera como en Teotihuacán, en Tenochtitán, ellos tenían bien medio todo. Pero, por ejemplo, llegan los españoles y ellos tienen una creencia totalmente diferente de lo que es Dios, ¿no? Sí. Y ahí sí es como, ah, entonces... Ajá. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Pero date cuenta, a pesar de que ellos tenían una creencia diferente de Dios, no tenían ni un poco cercano la habilidad para navegarse como lo tenían los pueblos mesoamericanos, ¿no? Claramente, pues por eso creyeron que habían llegado a la India, pero pues ni al caso, ¿no? Andaban bien norteados. Ajá. Literal. 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 Entonces, siento que desde siempre... Sí, porque, o sea, para poner en exactitud, ¿cuándo bajaba, por ejemplo, en la pirámide? Es la del sol, ¿no? La que baja a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. ¿O es otra? Está la pirámide del sol y de la luna y cada una tiene un fin diferente para diferentes épocas del año. O sea, sé que pasó un evento diferente, pero no me acuerdo cuál, pero sí hay una pirámide aquí en México que cuando el sol está apuntando se figura como la serpiente emplumada subiendo la escalera de la pirámide. Ajá, que según lo que es un sol, yo se lo confirmo cuando lea el libro. Les haré un video bien de eso, recapitulando todo. Pobre tía, que no ha subido nada de eso. No, no lo he subido por la... Desde que viniste no ha subido absolutamente nada. No, no lo he subido. Y tú viniste aquí de que, oh, yo sí, promulgo, sí, sí, es eso. Sí, es mi perro. No, pero sí, o sea, no subí, ya no subí nada precisamente por la universidad, por todo ese rollo que realmente te miran nada. Si te dedicas a otra cosa que no sea matarte tú el de la universidad, te miran mal. Y justamente ahorita que tuve un tiempo en el año y me puse a leer ese libro, y la verdad es muy interesante ver cómo realmente hacían... Tienen conocimientos científicos, cálculos tomados como científicos, pero que realmente eran con un fin religioso. Entonces, al final de cuentas dices como, ah, siempre he estado ahí. Siempre he estado ahí. La ciencia, la curiosidad humana por entender el mundo, ¿no? Pero estaba ahí como que la curiosidad por saber cómo funciona, pero al mismo tiempo siempre he estado el lado de... De la deidad. Deidad, exacto. Siempre he estado como, ok, voy a calcular esto, pero para saber cuándo va a pasar Dios por encima de mí. Entonces dices como de que, guau, entonces, ¿qué? ¿Toda la ciencia está basada en Dios entonces? No, no toda. Obviamente hubo muchos religiosos que fueron grandes científicos, pero como te digo, siempre hubo esa relación hasta que alguien lo cuestionó, ¿no? Como, oye, pues realmente no es como tú crees. Ejemplo, este Galileo Galilei. Ok. O sea, antes se creía pues que éramos el centro del universo. Y que todo giraba en torno a nosotros. Entonces, Galileo Galilei, cuando comprobó lo contrario de que realmente no somos tan importantes, pues la iglesia le dijo, oye, te estás pasando de lanza, cálmate, estás hablando de más. Y a pesar de que él tenía la prueba científica, pues lo censuraron, vaya. Entonces. Lo suicidaron. Lo suicidaron de dos balazos, ¿no? Al pobre Galileo Galilei. Entonces, siento que ese sería un buen ejemplo de cómo es, cuándo se empezó a cuestionar realmente a Dios, a la deidad. Y más que nada, cómo nos percibíamos si éramos el centro del universo. Creo que es un buen ejemplo de cuándo se comenzó a cuestionar. Obviamente viene desde mucho antes, pero... Pero fue el exponente que lo puso más tangible, ¿no? Sí, creo que es un gran ejemplo muy famoso de... Un papelito. Ajá, creo que es un ejemplo muy famoso de realmente lo que hace la evidencia científica. Y, pues, demostrar que a lo mejor las cosas no siempre son como nosotros decimos, ¿no? O creemos que son. Sí. Y sí, siento que es un muy buen ejemplo. No había pensado en el pobre Galileo Galilei. Sí, pobrecito. Gracias por tus aportaciones. Es como Van Gogh, ¿no? Que se murió y no vio toda la aportación que tuvo después de su muerte. Exacto. Pobrecito. O sea, se murió muy aguitado, se quedó sin oreja. Y hoy en día, pues, lo vemos en todos lados al pobre Van Gogh. Y vale bastante su obra. Que no sé si vale lo mismo Galileo Galilei. O sea, la proyección de esta en Ciudad de México... Ah, ¿fuiste, no? No, no fui porque estaba bien cara. Ah, ok. ¿Cuánto costó? No sé, creo que costaban casi 302 boletos. Ok. No estoy muy segura. Y al final eran puras proyecciones como... Sí, era como, ah, mira, voy a ponerte un cañón. Ah, era un cañón. Literalmente eran proyecciones de cañones. Sí, que es distinto, ¿no? Pero sí, son proyecciones. Me editó en Photoshop ahí. Pero sí. Sí.